¿Canta? Dale, si Fijo Dale Uy, pero no me grabe Empieza a grabarlo ahí y después salte para mi video Es mi improviso Si, porque no, directo así no Directo así no me sale bien Sí, el video es el video Yeah 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 Mira, mira Este, este es Johando Che Gabbana Improvisando con mis panas aquí sentao Tú sabes que estoy medio drogao Esto es hipo de grao Johan aquí demostrao, au Súbeme vi pa' que la pista suene grave Dándole a tu estos pencos su motherfucking arabe Abre, no te cabe, la boca no cabe Abre, que voy a hacer que estos hitos se caguen No saben nada de maliante, ustedes no le meten Yo ando funda repartiendo fuego al garete Déjate, vete, chamaco, el niete mete Tú sabes que mi cori aquí todito le meten Eh, ya tú sabes esta moto fino Oh, como el alabino Yo en tu culo se vino, ey Te falta el intestino pa' poder llegar Pa' rapiar y demostrar Aquí tienes que cantar Haz lo que tú quieras con tu combo y tu cuarillo Yo to' listo hasta despingo el culillo Y yo, yo, yo me aparto de toda esa bordería Conmigo no hay falsedad Sero hipocritía, tía, 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 tía Que se ponga bruto que cojan la cera Eh, una historia muy sencilla General, no fumes yo de meterle a la pastilla Y ya tú me tienes que pasar ese video En tu cara me meo, ey Tú sí que estás feo, ey Gonorreo, el culo te pateo Yo no improviso, no me equivoco Yo no me equivoco Ola boba, gapada, Bambang, Bambang, Bambang Bambang, 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 Bambang Bambang Chumadab mo'y oh